Muy bien, bienvenidos a AgriTotal TV. Ahora nos visita Jorge Romagnoli, ex presidente de APRESIL, presidente del grupo Romagnoli. Jorge, ¿cómo vamos ya 22 congresos? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves hoy al sistema de la siembra directa? Si bien ha sido adoptado masivamente hoy el tema de rotaciones, estamos con algunos problemas. ¿Cuál es tu visión del tema y cómo crees que se, o si crees, se va a solucionar en un tiempo quizás relativamente corto? Yo creo que se ha hecho muchísimo, realmente hemos entrado hace ya muchos años en un nuevo paradigma y la realidad de adopción en la agricultura argentina lo demuestra claramente, eso ya no vuelve hacia atrás, está superado. Yo creo que hoy quedan nuevos desafíos, cosas que vienen sucediendo, básicamente algunos problemas de manejo de enfermedades, manejo de malezas, y que dentro del esquema y de un sistema de producción moderno y abierto, con mente innovadora, de eso se va a resolver. Además hay otros temas que yo creo que todavía no estamos tomando conciencia, y me parece que a nivel de Pampa Húmeda Argentina es muy serio por el impacto y lo que puede significar a futuro, que es la colmatación de los suelos, de los mejores suelos agrícolas con un exceso de agua. Eso está trayendo inconvenientes y muchos de esos problemas van a tener consecuencias en el largo plazo, que si no se toman medidas a nivel de políticas de Estado, creo que vamos a tener problemas de productividad muy importantes a nivel nacional, porque lo que está afectado son los mejores suelos agrícolas de la Pampa Húmeda. Cuando hablas de políticas de Estado, ¿tiene que ver también con políticas en cuanto a lo que tiene que ver con drenaje? Por supuesto, obviamente. Eso, digamos, el manejo del agua en los excesos de Pampa Húmeda, trasciende un problema estrictamente de municipio, de productor o de cuenca. Son problemas y eso son recursos de las provincias, de los estados provinciales y del Estado Nacional. Y tiene que haber un plan de estudio y un plan de acción consecuente a partir de un diagnóstico correcto y de un pronóstico previsible, ¿no es cierto?, que pueda llevar en el mediano y largo plazo a evitar problemas mayores. Esencialmente, los problemas de salinización, que además de los problemas de tránsito en los caminos y en los mismos campos, ¿no es cierto?, y la pérdida por espejo de agua que existe en muchos lotes buenos, pero hay un problema que es consecuencia, que es el problema de salinización, que cada vez se agrada más. Bien. Jorge, un poco también queríamos hablar de lo que tiene que ver con la agricultura mundial. Hoy en día nosotros hablamos quizás muy ligeramente de Ucrania, de todo lo que tiene que ver con la producción del mal negro, de cómo impacta en los mercados. Vos me comentabas que recientemente hiciste un viaje y te pegaste una recorrida por toda esta zona. Quería que me cuentes más o menos cuál es tu visión de la agricultura, de cómo se está produciendo el alimento allá. Me contabas que no hay siembra directa. ¿Cómo crees vos que va, o por lo menos qué es lo que viste y cuándo crees que le va a llevar tomar la siembra directa? Bueno, digamos, hoy en el mundo hay una avidez clara por dar respuesta a la mayor demanda de alimentos. Eso está claro. Muchos de los países están abocados en ese sentido y sabemos claramente también, por los informes a nivel mundial que existen, de que no son muchos los países que tienen capacidad de incrementar su área productiva y también de incrementar su productividad. Muchos de estos países tienen que ver con regímenes políticos que en el pasado han estado circunscripto a políticas de cierre, digamos, no globalización, no participación en el mundo del comercio. Y hoy se han abierto y eso está llevando a un proceso de modernización muy importante que, más allá de que, digamos, hoy están adoptando tecnologías, creo que en el mediano y largo plazo la adopción de los sistemas conservacionistas es inexorable y entre ellos la siembra directa. Si bien, digamos, hemos podido ver, digamos, cruzando China de este a oeste y muchos de otros países de la ex Unión Soviética que aún no tienen siembra directa, digamos, en extensiones, pero necesariamente como consecuencia de una mayor eficiencia en el uso del agua y de otros recursos van a tener que adoptarse. Obviamente, en el caso de China y otros países de la región, digamos, por una gran distribución de la población y por provenir de muchos minifundios, ahí la labor cotidiana y artesanal de los productores tiene mucho que ver. Pero creo que se va tomando conciencia en lo que es la conservación y preservación del ambiente y, por supuesto, digamos, con el fin de incrementar la productividad ligada al uso del agua, necesariamente la siembra directa va a formar parte porque es un sistema de producción que permite, en resumen, ahorrar la mitad del agua. Entonces, con la misma cantidad de agua, principalmente, que se usa en toda esa región que es de riego, se va a poder incrementar al doble de superficie. Y eso está bueno y yo creo que en este mundo globalizado esa tecnología va a llegar. El resto de las regiones, ya si querés, en Europa del Este, hay ya muchas experiencias, si bien no está masivamente adoptado, pero hay experiencias y creo que eso, digamos, de hecho va a incrementar la productividad. Por supuesto, de que muchas veces nosotros creemos que las cosas pueden suceder tan rápido como pasaron en Argentina. Y no es así porque, digamos, la curva de adopción de siembra directa en Argentina es única en el mundo, la velocidad, y eso, digamos, a veces nos pone ante una expectativa de ansiedad muy alta y tenemos que ser más cautos en ese sentido. De hecho, en Estados Unidos hay zonas enormes que siguen haciendo arado de res. Por supuesto que sí, labranza reducida, con cobertura en superficie, y son los pasos necesarios a veces que hay que transcurrir para que el sistema en su conjunto se prepare, se acostumbre a manejar residuos en superficie, que muchas veces es lo que el productor en general no está preparado para aceptarlo o para manejar principalmente la siembra en esas condiciones. Entonces necesita prepararse con el tiempo. Nosotros también lo hemos vivido. En la década de los 70 y década de los 80 hemos pasado de alguna manera por esa labranza reducida, digamos, con rastrojos en superficie, y eso nos ha enseñado a sembrar con rastrojos arriba del suelo, y después pudimos pasar rápidamente a la siembra directa. Muy bien, Jorge, la verdad que da para hablar mucho más, pero los tiempos son cortos, así que te agradezco mucho, y espero poder entrevistarte de nuevo y seguir hablando de estos temas que son tan interesantes. Muchas gracias. Con mucho gusto y estar siempre presente para, bueno, en lo que podamos aportar. Gracias.